¡Suscríbete al canal! 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 decirles que me siento feliz y agradecida porque en ustedes, atlanticenses, he encontrado todos los días un motivo enorme para seguir siendo valiente. Todas las decisiones que hemos tomado, las acciones que hemos emprendido y las estrategias que hemos adaptado a todo lo vivido, en los dos últimos años han sido guiadas con pasión y por amor a ustedes y su bienestar. Cuando recorren los municipios, las obras en marcha y los eventos que convocan, entiendo que nuestra misión desde la gobernación no ha sido sencilla, pero gracias a esa alegría y esperanza que vemos en sus ojos, nos han dado la fuerza necesaria para continuar. De corazón les digo, en este 2022 vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso y la misma pasión, porque nuestra gente, nuestro territorio lo merece. Los quiero mucho, bendiciones. Y las novenas deben iniciar como corresponde, así que vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguramente están listos también con la oración para todos los días, que no puede hacer falta en un momento tan especial como este. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos dice en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Amén. Y como bien saben, cada día estamos reflexionando, conversando sobre algún tema en particular, que ha puesto sobre el tapete, sobre la mesa de la conversación, la arquidiócesis de Barranquilla que cobija al Departamento del Atlántico. En el día de hoy aprovecharemos que estamos aquí para conversar acerca de cómo podemos seguir acompañando y caminar juntos con esas personas que por alguna condición social se encuentran en estado de pobreza o marginalidad. Y quisiéramos saber desde la Secretaría de Desarrollo Económico, cómo se puede decir con tanto orgullo que se está apoyando a todas estas personas que se encuentran en estas condiciones y que de alguna manera también permitimos que en el Atlántico pueda comenzar a haber muchísimo más equilibrio en ese sentido. Creo que el 2021 fue uno de esos años en los que estuvimos a prueba todos con la pandemia, donde muchas familias sufrieron principalmente desde el punto de vista económico. Y en ese sentido, desde la Secretaría, desde la Gobernación, pues trabajamos con mucha solidaridad, con mucha esperanza y con mucho orgullo para poder darle a esas personas que más necesitaban en los momentos más difíciles una mano amiga. Yo creo que con programas como Semillas de Vida para nuestros pequeños agricultores. Con la Ruta del Girasol para recobrar ese espíritu del Departamento del Atlántico. Con programas como Siacuríes Más, que le devolvieron a través del color la esperanza a todo un municipio. Y así sucesivamente muchos programas en la Secretaría y en la Gobernación, que en estos momentos difíciles sacaron lo mejor de la atlanticencia. Y es ahí donde esta Secretaría, esta Gobernación, lo que busca es un mensaje de unidad y de solidaridad. Porque en estos momentos difíciles realmente el Atlántico demostró que sí se puede salir adelante. Todos juntos trabajando hacia un mismo camino. Así es. Y desde la Secretaría General, apoyar un proceso como este sabemos que no es fácil. Sin embargo, está a la mejor voluntad y todos los días se trabaja desde los territorios. ¿Cómo es ese aporte, ese mensaje para la gente del Atlántico en ese sentido? Lo decía el doctor Miguel, hemos vivido un año muy complejo. Y cuando miramos hacia el pasado y pensamos en lo que hemos tenido que enfrentar, no estábamos preparados para asumir esta situación tan difícil que nos ha puesto la vida. Y esto nos obligó a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Lo mejor que está en nuestros corazones. Y por eso nos entregamos compasión a hacer un trabajo que permitiera precisamente poder recuperar la ilusión y la esperanza de nuestra gente. De cada uno de los atlanticenses que está en los lugares más apartados, para poderle llegar con programas de inversión que permitan poder recuperar eso. La ilusión y el brillo en los ojos en cada uno de ustedes. Por eso se hizo un trabajo fuerte, decidido por parte de la gobernadora Elsa y por parte de los secretarios. Lo mencionaba el secretario de Desarrollo Económico, con todos los programas de turismo, con todos los programas de agros que se han venido desarrollando en el departamento. Y por qué no hablar de las grandes inversiones que se están haciendo en lo rural, por ejemplo, en materia de agua potable. Por qué no hablar, por ejemplo, de los grandes programas y las grandes inversiones en materia de electrificación rural, también en zonas apartadas. También destaco, por supuesto, lo que se está haciendo en materia de recuperación del espacio público, la recuperación de los parques, para que las familias puedan tener un lugar de esparcimiento. Las grandes inversiones que se están haciendo en salud y las grandes inversiones, por ejemplo, que se están haciendo en educación. Todo esto lo que busca es precisamente recuperar la ilusión, la esperanza, los sueños de nuestros atlanticenses. Poder reactivar económica y socialmente a nuestra gente. Qué bueno poder escuchar estos mensajes que al final también despiertan muchísimo todo ese positivismo, esa fuerza que necesitamos también en el Atlántico para continuar caminando como nos indica en este momento la reflexión de la arquidiócesis de Barranquilla. Y esa es una invitación también para todos ustedes que están en las familias, que están con sus amigos, desde donde nos están sintonizando en este momento. Desde lo mucho o desde lo poco que podamos tener, siempre es posible compartir con quienes tienen menos que nosotros. Vamos a caminar hacia eso, vamos a recordar que esta es una época de celebrar, sí, pero también de recordar y sentir la necesidad del otro para poder ayudar en este sentido y que todos podamos estar también celebrando y mucho mejor en este tiempo. Les invito a que ahora hagamos la oración a la Santísima Virgen María y en su nombre a todas las madres del Departamento del Atlántico. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de tu adorable hijo. Oh dulce madre, oh dulcísima madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú para que nos haga menos indignos de verlo, amarlo y adorarlo por toda la eternidad. Amén. Amén. Y a continuación, le vemos una oración a San José y representados en él todos los padres del Departamento del Atlántico. Oh Santísimo José, Esposo de Madería y Padre Putativo de Jesús, infinita gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente mientras en su divina esencia lo veo y lo gozo en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, llegó el momento que nos gusta. Espero que ustedes también estén en casa con las palmas listas. Y ustedes, listos con las maracas, las panderetas. ¿Cómo estamos allá atrás? Sí, señor. Quiere decir que llegó el momento de los gozos. Amén. 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 Oh, sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto, no tardes, tanto, no tardes, ven, 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 ven. Oh Adonai potente que Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven Oh Raíz Sagrada de Joseque en lo alto, presentas al borde tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas, no tardes, paso a los padres, paso a los mujeres, ven, ven, ven Llave de David, llave de David, que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio Se sanos, oh niño, tu blanca mano, desarque el triste, labro el de pecado Ven, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado En forma de niño, da el mísero amparo, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, ven, ven, ven Haz del Atlántico una gran familia y siembra en nuestro suelo la justicia y la paz Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven recibiendo lo con nuestra energía con nuestro cariño con nuestra esencia de atlanticenses ahora les pedimos que cierren por unos segundos sus ojitos que recuerden porque estamos haciendo esta oración porque cuál es el sentido de elevar este rezo en la novena de aguinaldos porque estamos preparándonos y que le estamos pidiendo al niño en su gracia oración al niño Jesús acordamos oh dulcísimo niño Jesús que disteis a la venerable margarita del santísimo sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos y estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado llenos de confianza en vos oh Jesús que sois la misma verdad venimos a exponeros toda nuestra miseria ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto nos entregamos a vos oh niño omnipotente seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica amén amén y así como iniciamos formalmente la novena con esa bendición vamos a cerrarla también tomando la bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén pero además Rosenberg cree usted que este es un buen momento para un villancico unwon en el amor de la paz sabre rena y madre sabre de otra amó se冒經 y el cielo a más bella flor sabre rena y madre la luz de la flor, del jardín del cielo, la paz de la flor, del jardín del cielo, la paz de la flor. En la prima colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María, reposa la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, salve luz de amor, del jardín del cielo, la paz de la flor, del jardín del cielo, la paz de la flor. La malvada mula, con sus milos dientes, le comió la paja, al niño inocente. Salve reina y madre, salve luz de amor, del jardín del cielo, la paz de la flor. Salve reina y madre, salve luz de amor, del jardín del cielo, la paz de la flor. Salve reina y madre, salve luz de amor, del jardín del cielo, la paz de la flor. La malvada mula, con sus milos dientes, le comió la paja, al niño inocente. Salve reina y madre, salve luz de amor, del jardín del cielo, la paz de la flor. Salve reina y madre, salve luz de amor, del jardín del cielo, la paz de la flor. Del jardín del cielo, la paz de la flor. Gracias. Ese aplauso. Rosenberg, maestro. Hay un villancillo que es prácticamente el coro ya oficial, el himno de nuestras novenas. Yo creo que no hay que pedirlo con nombre, ya sabes cuál es. ¿Cuál es? Tutaina, sí señor. Listas nuevamente sus maracas y panderetas. Gracias por ver el video. Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma y La Tutaina Tuturuma, Tuturuma, Tutaina Tuturuma y La Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José lo reciben con cariño Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma, Tuturuma, Tuturuma Tutaina Tuturuma y La Los pastores de Belén vienen a adorar al niño Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma y La Vamos todos a cantar con amor y alegría Porque acaba de llegar de los cielos el Mesías Tutaina Tuturuma, Tuturuma, Tuturuma Tutaina Tuturuma, Tuturuma, Tuturuma y La Y qué bueno es poder estar aquí con ustedes en este momento rezando de esta forma, compartiendo todo lo bueno que nos dejó el 2021 Secretarios y sabemos que ustedes no vinieron solos, están muy bien acompañados por los representantes de los territorios del Atlántico y específicamente vamos a saludar a Danilo Bienvenido Danilo Desde Uceacurí, aquí presente con los artistas, sabemos que haces unas obras de arte maravillosas y que representas las artes plásticas del departamento ¿De dónde viene esta inspiración? ¿Cómo nace todo esto? Esta inspiración, esta inspiración nace, me inspiro en mi mano derecha y actúo con mi mano izquierda Pero desde el corazón es donde nace todo, lo que creas ¿Cuál es el aguinaldo que quieres recordar en este momento? Mi aguinaldo, la mano que me dio la gobernación del Atlántico con la ayuda de Uceacurí Esmas Te invito a que les cuentes un poco más, ¿cómo es esto de Uceacurí Esmas? Hemos visto que están de moda y que hay muchísimo por compartir Claro, claro, Uceacurí está de moda Cogimos Uceacurí y la convertimos en una tacita de oro Le plasmamos murales, colores, multicolores Y le dimos vida Por supuesto Hay que sentirse muy, muy orgullosos por ese semejante aguinaldo del 2021 Y ahora nos vamos a Campeche con Marta Roa Bienvenida Marta Gracias por esta invitación que me ha hecho de parte de la gobernación del Atlántico Muy agradecida con la Secretaría de Desarrollo Económico La señora gobernadora del departamento, la doctora Elsa Noguera Por este programa que tienen de semilla de vida Que en realidad nosotros como campesinos nos ha ayudado mucho Porque nosotros sembramos en octubre Y nuestro aguinaldo está ahora Porque estamos recogiendo lo que ellos nos dieron como semilla Hoy estamos produciendo Y estamos trabajando Y tenemos la seguridad alimentaria para nuestra familia Y estamos trabajando de manera Transformando todo lo que ellos nos han dado Como fue el maíz y otros productos Para luego vender Y con eso sostener nuestras familias Nuestro núcleo familiar Es muy contenta Me siento muy feliz con este programa Y en realidad le pido a mi Dios Que siga bendiciendo esta Secretaría Y esta administración Para que no solamente sea este año Sino que el año entrante sea mayor Estos proyectos que nos ayuden Que nos lleguen más a nosotros Y no solamente a Campeche y Baranoa Y pocos campesinos Sino muchos Más de los que este año fueron 3200 Ojalá que el otro año sean 6000 Así queremos nosotros que esto siga adelante Qué gran aguinaldo le deja a usted también Y a su gente este 2021 Y aquí Anfitriona Desde Puerto Colombia Jacqueline Caballero Gracias por recibirnos aquí en Salgar En el Castillo de Salgar Bueno, muy buenas noches Gracias a ustedes Por estar aquí en nuestro lugar Y por esta gran invitación que nos han realizado Muy agradecida Con todo este aguinaldo Y este regalo que hemos recibido En este año 2021 De verdad para nosotros Como operadores turísticos de la zona Es de gran importancia Y también hemos acogido de sobremanera Todo este proyecto de ordenamiento de playas Porque es una puerta que se abre Para mejorar nuestra calidad de vida Para así poder sustentar A muchas más familias Y que verdaderamente mostrar una cara diferente A todo el turista No solamente local Sino también internacional Muchísimas gracias Secretario Miguel ¿Cuál es ese gran aguinaldo Que recuerda con orgullo y alegría En este cierre de 2021? Yo creo que el gran aguinaldo Cuando uno escucha a Danilo Cuando uno escucha a Jonathan Que no habló Pero que también está aquí con nosotros A Jacqueline y a Marta De cada uno de los programas Que se han desarrollado en la Secretaría Yo creo que la aguinaldo Lo recibe la gobernación Nosotros estábamos simplemente Haciendo nuestro trabajo Y era dar la mano En los momentos más difíciles Y yo sí quiero decir que Nosotros desde la Secretaría Y creo que desde la gobernación Aprendimos más de ellos Por su tenacidad Por su capacidad Porque fue el turismo Y el agro Las personas que están aquí Las personas que más sufrieron Cuando se cierra toda la economía Y yo quiero decir que Realmente el aprendizaje Es tenacidad Optimismo Que es lo que ellos demuestran Todos los días Y ahí pues el aguinaldo Es de ellos para nosotros Como debe ser Qué bonito Reconocer en estas palabras Ese sentir Y Secretario Raúl Usted que Recuerda así con orgullo Como para manifestarlo En este momento ¿Cuál fue ese gran aguinaldo Del 2021? Yo me siento muy Orgulloso De la pasión Y la entrega Que toda la familia Gobernación del Atlántico Le dio Con su trabajo Con su dedicación Todos los días De este año Para que nuestra gente Tuviera un futuro mejor Para que se pudiera recuperar Para que pudiéramos mirar El futuro Con optimismo Yo creo que el aguinaldo Que nosotros entregamos Como funcionarios De la gobernación Fue precisamente ese Nuestro trabajo Nuestra dedicación Nuestro empeño Nuestra preocupación De todos los días Por todos y cada uno De las personas Que estaban En los municipios En los corregimientos En las veredas Y esa fue precisamente Nuestra motivación Y ese fue precisamente Nuestro aguinaldo Nuestro trabajo 100% Y a conciencia Un aplauso también Y este es uno de los momentos Que nos gusta más De estos espacios Que hemos podido Compartir con ustedes Porque cerramos así Con alegría Con estos Buenos reconocimientos De lo que nos hace sentir Contentos y orgullosos De lo que recibimos Y entregamos En el 2021 Recuerden ustedes también Que mañana Los esperamos Aquí A la misma hora En esta misma red Para que sigamos Recibiendo Y preparándonos A la llegada Y el nacimiento Del niño Jesús Sigan contándole a su gente Qué bueno que cada vez Somos más Y de esta manera Nos seguimos uniendo En el departamento Del Atlántico Gracias a todos Los invitados A todas las personas Que estuvieron aquí En esta noche Gracias a ustedes Por ayudarnos A llegar a sus hogares Y de verdad Estamos muy orgullosos Desde la gobernación Del Atlántico Mañana nuevamente La cita Maestro Rosenberg Nos despedimos cantando ¿Le parece? Espero que haya molestado Lo puedes sonar No te pido Ni qué�ί No te lo pido Ni si löовать Ni algo que quinta Ni de verdad No dichas Ni cosa negra Ni Bear Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tungi, 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 tungita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Tungi, burrito, sabanero, el camino de Belén Tungi, burrito, sabanero, el camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En enero ilumina mi sendero El enterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki 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 tuki, toki tuki tuki ta, apúrate mi burrito, donde vamos a llegar. Tuki tuki tuki, toki tuki ta, apúrate mi burrito, donde vamos a llegar. ¡Vamos a ver a Jesús! ¡Vamos a ver a Jesús! ¡Vamos a ver a Jesús! ¡Vamos a ver a Jesús!